Bueno, estamos de vuelta otra vez y, bueno, aquí con los resultados alegres, contentos, todavía en el júbilo, pero ya trabajando, el alcalde se ha reunido todas las mañanas con el equipo de trabajo nuestro que ha expresido por mí para el comité de enlace con la alcaldía. Como te estaba comentando en días anteriores, ayer, con que conversamos, la idea nuestra en todo momento es que esto se haga, la transición se haga de la mejor manera, sin tanto bulla, sin tantos problemas. Nosotros hemos tenido las mejores relaciones para la entrega del cargo, el ciudadano exalcalde del municipio de Arismendi, Richard Fermín, ha hablado con nosotros, hemos mantenido las mejores relaciones, siempre le hemos dicho que, bueno, que las diatribas políticas se quedan en el pintero cuando ya se acaban las campañas y, bueno, nosotros ahorita estamos justamente en la alcaldía haciendo el enlace con su jefe de despacho para ponernos al día con toda la situación de la alcaldía. ¿Cuándo? Dime, 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 dime. En pocas palabras, hemos revisado, vamos a seguir revisando, tenemos 120 días, nos otorga la ley después del acta de entrega, el alcalde, quien todavía es alcalde, Richard Fermín, no nos ha entregado, nosotros estamos esperando alineamientos de Caracas para que alince juramente ante la Asamblea Nacional Constituyente, que como saben muy bien, nosotros estamos subordinados ante la Asamblea Nacional Constituyente, y, bueno, esperando que nos den los lineamientos para esa juramentación. Porque en el caso de Francisco González, estamos culminando la entrevista con el presidente de Comisión de Enlace de la Alcaldía de Mariño, pues el nuevo alcalde, como lo es el consejero Porfirio Escarona, y nos dice que los constituyentes van a juramentarlo hoy en el Teatro de Por la Mar. ¿Cuál va a ser la metodología en este caso en Arizmendi, Ángel? Se está evaluando lo mismo que los constituyentistas del Estado Nueva Esparta, juramenten al I, y posteriormente el Consejo Municipal, la presidencia del Consejo Municipal, sea quien juramente al I, como lo establece la ley, la ley del municipio. Ahora, ustedes, ¿ya tú estás dentro de la alcaldía de Arizmendi? ¿Estás allá? Estamos aquí, pero tenemos una reunión formal con su jefe de despacho para ponernos al día con los temas de personal, cargos adscritos, como se lo he venido planteando, y quiero que eso lo acepta el personal de acá, de la alcaldía, que se haga vocera por acá, por tu programa. Bueno, aquí no hay interés de hacer persecución, ni de seguir, ni que se sientan inestables en su trabajo. Evidentemente, nosotros tenemos el derecho, como nueva estructura organizativa del municipio, de revisar los cargos, de aquellos cargos que sean de confianza, pues, de estricta confianza, como es Estila en todos los casos. Normalmente ponen sus cargos a la orden al alcalde. En el caso de que no sea así, nosotros tenemos el derecho a la promoción de dichos cargos, pero previo siempre a una revisión y que nosotros veamos su currículo. Estamos creando un equipo de trabajo que realmente trabaje por el municipio. Bueno, me imagino que ustedes darán a conocer los resultados de toda esta comisión, igual que ellos, porque ayer ofreció rueda de prensa el alcalde saliente, Richard Fermín, quien en los titulares se recoge, que salió con la frente en alto. Y él ha manifestado, él ha manifestado, él manifestó, leí ayer, justamente por una de las páginas más reconocidas aquí del Estado, sus impresiones, él ya nos lo había comentado con anterioridad. Nosotros, evidentemente, tenemos derecho a revisar la documentación que él va a presentar. Tenemos 120 días para una revisión exhaustiva. Como se lo dije, se lo he manifestado a él. Si realmente allí no hay ninguna irregularidad, pues no debería haber ni existir ningún tipo de preocupación. De existir alguna irregularidad, nosotros lo presentaríamos ante la Contraloría General de la República, ante la Contraloría del Estado, que es lo que le corresponde. Bueno, nosotros no tenemos intenciones de persecución política porque no nos estilamos ni tenemos como directriz perseguir políticamente a nadie. Tenemos que un proceso electoral y un proceso democrático normal, común, silvestre, como debería ser en el país. Y bueno, nosotros lo que precisamente estamos tratando de cumplir nuestro trabajo es empezar a trabajar lo mejor posible. Bueno, es importante que la colectividad en general conozca, pues, conozca todo esto. Y queremos también que los trabajadores del municipio se sientan tranquilos, de que no corren ningún riesgo supuesto de trabajo, que, pues, evidentemente nosotros vamos a pasar por un proceso de evaluación de los cargos, los cargos de contratados, cargos que son los llamados 99, que son los cargos de confianza, y a que toda persona que quiera trabajar y que quiera seguir luchando porque el municipio siga adelante y podamos mejorarlo, pues, seguir la gente. Sí, porque la gente, tú sabes que hay una campaña por ahí, llegaron los tupamaros a la Asunción Virgen del Valle. Tú sabes cómo hablan en criollo aquí en Margarita. Ah, sí, bueno, todo el mundo es estigmatizado, siempre se ha estigmatizado a Tupamaros, nos has conocido desde hace mucho tiempo. Fuiste, creo que, de las primeras personas que nos entrevistó cuando estaba haciendo aquella campaña. Correcto. Y creo que te sorprendiste al vernos, porque no te esperabas ni siquiera encontrarnos a nosotros, somos personas profesionales. Sí, todavía recordamos esa entrevista. Sí, me acuerdo que estaba también aquella, una famosa película, Papita Madanito Stone, que estaban ese día, que lo iban a recibir, y hasta nos confundiste. Pues nosotros estamos, estamos, estamos... No, pero vamos a recordarle a la gente, vamos a recordarle a la gente, claro, teníamos a esos entrevistados, y nosotros pensamos que ustedes eran parte de los protagonistas, porque los otros Tupamaros, claro, cuando ustedes llegaron, llegaron con aquella pinta, aquel perfume, y nosotros, bueno, y estos son parte del elenco, ¿no? Ah, no, estos son los Tupamaros, ¿y qué Tupamaros son estos, pues? Bueno, cosas que pasan, chica y bajo la lupa. Justamente lo que queremos es evitar esas estigmatizaciones y que la gente entienda que nosotros somos un equipo de trabajo profesional, que no estamos para dañar ninguna de las situaciones en el municipio, como se lo ha manifestado allí. La feria de la plaza continúa, vamos a tratar de mejorarla y seguir trabajando con los vecinos para poder mejorar lo que ya hay, y en aquellas cosas donde haya deficiencia, pues, trabajar por la comunidad y por las comunidades. Bueno, por aquí me están cayendo, pero a plomo parejo, ¿oíste? Pues, estoy viendo, felicidades de Udeli, ganaron tus candidatos chavistas, ojalá y no te roben como lo han hecho durante 18 años. Tú eres antidemocrática, no has hecho nada por el país ni por el Estado, ¿qué te parece? Nosotros creemos que, y tenemos que manifestar esto, nosotros creemos y felicitamos a aquellos alcaldes, tanto como a Rizzer lo hemos felicitado también, por haber ido a unas elecciones sin su torta política, que no lo acompañó. Nosotros más bien retrasamos aquellas torta políticas que, en un momento tan álgido del país, donde hay situaciones de incredulidad ante los políticos, hayan asumido esa postura de ir a elecciones y seguir con ese tinte democrático que nos ha caracterizado a los venezolanos. Nosotros salimos de la dictadura hace muchísimo tiempo y no queremos volver allá. Nosotros queremos seguir en el camino democrático y le damos saludos a todos aquellos alcaldes. Y como a Morel David, que ganó en el municipio Manero, y también a todos aquellos candidatos de oposición que tuvieron la gallardía y la valentía de haber ido a unas elecciones sin sus toldas políticas. Más bien, estamos en desacuerdo que partidos tan bien estructurados como estaban en el Estado hayan dejado a un lado la vía democrática y hayan abandonado a sus candidatos naturales. Fíjate, ya para finalizar que tengo a José Luis Sácez, fíjate que es un tema que ustedes también tienen que tener vinculación con el presidente del sindicato de transporte porque los alcaldes nunca se quieren meter con el tema del transporte. Y él hoy va a hacer un planteamiento acá llamado a todos, a todos los alcaldes, a todos los alcaldes del Estado, a todos los sectores para sostener una reunión porque el tema del sector de transporte les afecta a los usuarios principalmente. Entonces, ahí te voy a dejar ese compromiso y te dejo con este mensaje que me están diciendo por acá tener la conciencia limpia es algo que el PSV no tienen. Eso no lo pueden pagar con dinero, ni con tarjetas, ni con bonos. Y recuerden que la máxima autoridad de este Estado es Alfredo Díaz, el mismo que nuestra misma persona que por su acto de cobardía no me está escribiendo su nombre, pero como yo soy valiente, yo se lo leo porque hay gente que aquí no da la cara y yo doy la cara con mi planteamiento. Nosotros reconocemos que el gobernador del Estado es Alfredo Díaz. Nosotros en ningún momento hemos negado que Alfredo Díaz es el alcalde. De hecho, él fue ante la Asamblea Nacional Constituyente y se legitimó en un acto de valentía porque no estaba ni siquiera dentro de los lineamientos de su partido y sabiendo muy bien que su partido lo podía sancionar. Entonces, nosotros más bien saludamos al gobernador Alfredo Díaz. Nosotros no tenemos ningún último problema. Cada quien que asuma su postura política, nosotros estamos y vamos a trabajar por el municipio de Arizmendi. Y en la medida que cada uno de los alcaldes trabaje por el Estado, no es parte. Y el gobernador articule y pueda, no sirva de ningún entorpecimiento. No creo que tengamos ningún problema con ninguno de los funcionarios de su estructura organizativa. No veo ningún inconveniente.